Y si algún día yo te dije que vencer en mis ocas no era cosa fácil Y tú lo hiciste con las ganas bien seguras de alzar lo propio ¿Cómo? Pudiste hacerme cambiar así, pudiste hacerme parte de ti De tal manera que pareció primavera esos dos años de estación Cuando después de tanto verso me entregaste el sí con cuerpo y alma No dilatamos en ver que tenía de grandioso amarte y era más allá De lo prescrito por quien dice conocerlo todo Conocerse en sí que bien poco reconocía a ti Y si algún día te dijera te fijaste como se nos fue la sonrisa Y se quedó el recuerdo de esas tardes de libera con el sol en raya ¿Qué tiempo? ¿Qué días felices? ¿Cómo fuiste? No me acuerdo ni quiero acordarme Pero el sol me dio a media cara confinándome al olvido Sin buscar tu nombre y a llorar contigo Si hay un reencuentro mal día de eso puede Puede que pueda ser Si hay un reencuentro mmm-ch developing Si hay un reencuentro mal día de eso puede